Chicos ¿Otra vez lloviendo, mujer? ¿Otra vez lloviendo? ¿Qué os parece? A mí me encanta la lluvia Me encanta la lluvia ¡Wow! ¿Eh? Esta es una buena Chicos La lluvia Me encanta la lluvia La lluvia lloviendo, Lomeo Me encanta la lluvia Esta aquí en meditación Estuviendo Vega transportes Transportar su precioso cargamento líquido con total seguridad durante días de hasta 27.000 kilómetros Implica construir tanques de almacenamiento que sigan totalmente seguros No chicos Aquí no, ahora me voy a desayunar esto Mira mi Jerez Mira, que ambientarse Mira ¡Wow! Lluvia buena Lluvia buena, lluvia buena en Jerez Mujer en directo, Big Brother Mira, hermano ¡Gan Jerez! Me voy a dejar con la imagen de... De la lluvia Mujer en Jerez De la lluvia Lluvia buena